TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Fernanda Salcedo, exalcaldesa de Yopal, manifiesta su respaldo al candidato a la Cámara de Representantes, César Zorro, e invita a la comunidad a apoyar sus propuestas. Soy Fernanda Salcedo, estamos en Yopal, en la zona de Los Progresos, como una de las zonas más vulnerables de Yopal, aquí en el departamento de Casanare. Estamos ubicados en el CDI, atrás nos ve el Colegio de Los Progresos, el megacolegio, y estamos acompañando el desarrollo, la campaña de César Zorro. César Zorro a la Cámara de Representantes, definitivamente lo apoyo porque es una propuesta decente, un político nuevo, joven, con ganas de hacer las cosas muy bien. Estamos acompañando a César Zorro por el compromiso social que representa para Yopal y Casanare. La propuesta de apoyar proyectos orientados a la población vulnerable, como los CDIs, como el desarrollo de colegios, toda la gestión que pueda adelantar un representante para Yopal y para Casanare. César Zorro, los invito a acompañarlo el próximo 11 de marzo, el 101 del Partido Alianza Verde. Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social.